Aliga, yo creo que me he estado perdiendo Y ella sigue coloreando, ven para, siga Un, dos, tres, un, dos, tres Buenos días, amiguitas, como están? Que te he besado de amistad Haremos lo posible, ponaremos más amigos Buenos días, amiguitas, como están? Ay, me acordaste bien a ti, ¿vío? Ay, Dios mío